Estar estable y sacrificar tu tiempo por las cosas que tú quieres. Vamos a empezar esta pendejada. Saludos, cafeteros, y bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast. En el día de hoy me acompaña, como siempre, mi co-anfitrión, Santiago Marrero. Detrás de las cámaras en los controles, haciendo los ponches de cámara, poniendo estos soniditos, qué chévere, ¿verdad? Yo soy así, polifacete. En el día de hoy es un medio pocillo que hubo un error técnico, lo dije en las redes, y no se pudo sacar ayer. Los lunes y miércoles estoy subiendo. Dos días corridos de Café en Mano. Medio pocillo porque no he podido cuadrar con nadie todavía. Y no me estoy estresando porque tengo un montón de preguntas de ustedes, bien diferentes siempre o más o menos. Son dudas que no he contestado así directamente, así que me estoy enfocando en eso. Saben que si me quieren escribir las preguntas, me escriben en Don Juan del Campo en Instagram. También en el email juan.cafeenmano.com. Ahí pueden hacer cualquier tipo de pregunta. Si tú crees que debería ser parte de este podcast, también escríbeme el por qué o qué estás haciendo para que sea algo que tú creas que valga la pena compartirlo con la comunidad. Así que nada, vamos al grano. El medio pocillo de hoy viene de Hola, soy Katia. Y Katia pregunta, estabilidad versus seguir un sueño o meta que quizá implique riesgos. Bueno, Katia, en verdad el último podcast quedó chévere. Qué pena que se perdió. Quiero dar, déjame entrar al perfil de Katia para que la sigan. Hola, Katia. Vamos a ver si tú le metes. Mira, este, sí, tiene un BA de la UCA y de UAA, no sé cuál es esa universidad, de psicología. Y ha visitado 16 países. Shit. Katia, good for you. Envidio. De la buena. Sí, tú sabes de lo que veo. Viste de tu email, porque de tu Instagram, pues se ve que estás fajao estudiando, coño. En tu caso, me imagino que viene de tu sueño, que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que estudiaste. O a lo mejor puede ser cualquier otra cosa. Pero vámonos con lo que usualmente la gente dice con esto de la estabilidad y el sueño que uno quiere. Bueno, la estabilidad, me imagino que a lo que te refieres es tener dinero para poder pagar renta, poder pagar comida, poder pagar transportación y tener tu ahorro. También hacer tus cosas que tú quieras hacer en tu tiempo libre y comprarte tus cositas. Me imagino que eso es lo que tú te refieres a estabilidad. Si tienes un trabajo regular de 8 a 5, con la profesión en que esté, no sé si tú ya estás estudiando. Mi meta, mi filosofía de vida es como la de Gary V. De ahí fue que yo originalmente dije, espérate, estoy quejándome mucho, estoy bien cómodo. Estoy viviendo con mami, mami me paga todo, lo único que yo tenía un part-time, me pagaba mi ingasto y mi jangueo. Y quejándome, como que no, que la vida, que esto, que lo otro. Y yo, pero tengo tiempo. O sea, tengo tiempo para hacer exactamente lo que me salió a los cojones y estoy más cómodo que cualquier otra persona. Creo que yo no sé cuánto es el porcentaje de gente que no tiene agua potable en la casa. Y son números que son buenos para tú poner los pies en la tierra porque hay veces que nos estamos quejando de cosas bien estúpidas cuando hay gente, y es bien clichoso, hay gente en África que no come. Pero sí, es verdad, hay gente en África que no come, hay gente en África que no se baña, hay gente en África que está y no se cuenta horas buscando agua. Y en todas partes del mundo también. Y en todas partes del mundo, ¿sabes? Fue como que un... Pero sí, es eso mismo, que nosotros somos un porcentaje bien bajo, que somos ricos, cabrón. Fortunate. Somos afortunados y puñeta, y no lo vemos. Entonces, volvemos a estabilidad o el sueño. Mira, yo me tatué en el brazo una frase que dice Memento Mori. Memento Mori significa recuerda que vas a morir. Que es básicamente como Jolo, un poquito más profundo. Porque viene de la época de los griegos. La frase se la repetían para los soldados, los generales de la guerra. Se lo repetían al llegar de una batalla, cuando ganaban, volvían a la ciudad o al pueblo después de la batalla. Ellos tenían un esclavo que solamente lo tenían. Ese esclavo que les repetía Memento Mori. Porque cuando estaban llegando, pues para ese tiempo, cuando tú llegabas en tu... ¿Cómo se llama? Lo de los caballos. No sé si es un carrusel o algo así. Un carrusel, sí puede ser. Ustedes nos entienden. Y hacían como una ceremonia, pues todo el mundo fuera, celebrando que llegaron y están vivos y ganando, whatever. Y obviamente toda esa victoria puede elevarte. Y ahí es que viene la famosa frase, que te puede estrellar. Y entonces estos generales, la mayoría de ellos, tenían un general que les repetían las frases. Su sirviente, lo único que decía, un esclavo slash sirviente, es lo mismo. En esa época, le decía Memento Mori. Porque no importa cuán grande tú estés, tú siempre puedes morir. No importa cuán abajo tú estés, lo mismo. Lo mismo te digo a ti. ¿Qué te impide a buscar la manera de tu monetizar y tener estabilidad con el sueño que tú tienes? Y la manera más fácil, que este fue el ejemplo que di ayer en el episodio que no se pudo grabar. Estamos grabando, ¿verdad? Para que no sale la duda. Que ese fue el problema. Se grabó por el audio por alguna razón. Parece que nos pusimos el set incorrecto, whatever. Pues la mejor manera más fácil es tú hacerlo a través de las redes sociales. Vamos a ponerle ayer, el ejemplo que puse ayer. ¿Te gusta Pokémon? Por más estúpido que sea. ¿Te gusta Pokémon? Y tú tienes tu cuarto, y tienes un cuarto lleno de peluches, y tienes un cuarto lleno de cartas, y tienes todos los colectivos que han salido, todas las loncheritas de McDonald's, todo. Tienes todos los juguetes de Pokémon. Y todas las generaciones, yo no sé cuántos Pokémones hay ahora. Pero tú eres la dura. Y la experta. Haz un blog. Haz un podcast. Haz un Instagram de Pokémon. Confía que hay gente que te va a seguir. En internet, tú vas a encontrar todo tipo de nichos. Obviamente, hay nichos bien populares. Hay gente que se pega de un día a otro. Y hay nichos que son bien específicos. Mi nicho es esto. Hablar de salud mental, de motivación, de pompeadera, entrevistando a gente, las historias de su éxito. Pero yo hablo lo que a mí me gusta. Yo trato de mantenerlo lo más broad posible, pero obviamente las frases, las frases de las que se han ido bastante viral, han sido gente que entrena y gente que le está metiendo en algún logro o en alguna meta que tengan, perdón. So, ese es mi nicho. Es el nicho que uno va creando con el tiempo. Porque hay gente que piensa igual que tú y que le gustan las mismas cosas que tú. Eso es lo que hacen las redes sociales, atraer ese tipo de personas. So, si no sabes cómo empezar, y esto es un mejor, o sea, es como un jab a tú empezar. Bueno, lee Gary Vee. Gary Vee tiene un montón de audio de libro. Escucha su podcast, The Gary Vayner Experience. Ahora yo creo que él está bien metido en NFTs. Que hay NFTs de Pokémon. Busca la manera de cómo tú ver. Y puede eso existir. Ahora los NFTs se están vendiendo. Cabrón, hicieron 44. Hay un chamaco que hizo 44 mil pesos en NFTs de Will Smith. En memes de Will Smith. Sí, que eso fue del domingo para acá. No, cabrón, eso fue ayer. ¿Eso fue ayer? Eso fue ayer. Y hoy, como que el hijo me era mi bendito no sé cuánto. O sea, hizo una colección. La hizo ayer. Y ya la noche tenía como que... Qué mojones. Hay maneras de tú ponerte creativa. O ponerte creativo el que me esté escuchando y no sabe cómo empezar. Y quería compartirle un clip que me dice Santi cuando lo tenga ready. Que lo hizo Dani Lavasallo. Hace como dos o tres días atrás en su TikTok que me salió en el For You page. Y me encantó. Es un rant de Dani. Que es ella hablando de esta gente que pudieran ser influencers o vivir de las redes sociales. Empieza con lo que sea y critica a toda esta gente que tienen el que dirán. ¿Sabes? Que cuando empiezan el que dirán está ahí bien presente. Y yo lo tuve cuando empecé. Pero cuando lo solté yo dije fuck it. También a mí se me hizo más fácil. Yo empecé cuando yo estaba en Atlanta. En Atlanta fue que yo no tenía ningún tipo de distracción. Yo estaba completamente solo. O sea, tenía a mi hermano en las amistades de él. Pero yo estaba bien... Yo me enfoqué bien cabrón. Yo quiero saber por qué te afecta tanto. Y ese mismo enfoque lo traje a Puerto Rico. Que la gente haga lo que le dé la gana. Es eso. Yo he tenido conversaciones. Esto se va. Más de cinco amigas mías. Algunas me dicen. A mí me encantaría meterle. A mí me encantaría hacer TikTok. Me encantaría hacer... Me encantaría abrir mi negocio. O me encantaría hacer tal cosa o tal cosa. Pero no me atrevo por el que dirán. Y te lo prometo que eso es real. Hay gente que no se atreve. Por los demás. Y he tenido dos amigas ya que me dicen. Desde que estoy haciendo TikToks. O desde que estoy haciendo tal cosa. Me han criticado. Y yo. ¿Quién te critica? Amigas mismas te critican. O sea, hay amigas. Que se atreven a decirte en la cara. Como en un caso de una amiga mía. Que dice. Ay, en serio. Ahora tú también eres influencer. Te voy a poner a hacer eso. Qué charra. Qué cringe en verdad. Cringe por qué. ¿Qué es lo que te da cringe? Te da cringe porque tú no la tienes. Eso es que a mí ni me gusta. Pues no lo consumas. Yo no lo consumo. Pues qué te importa a ti. O en qué te afecta que otro lo haga. Deja de estar proyectando tus propias inseguridades hacia las personas que hacen lo que le dé la gana. Si hace TikTok, Instagram, abren su propio negocio, hacen tal cosa. Deja de estar proyectando tus propias inseguridades hacia esas personas. Porque te ves bien raritas haciendo eso. Y la charra no es quien le está metiendo. Si a ti te da cringe es porque tú no la tienes. Tú no lo harías. Te das cringe tú misma. Me molesta que la gente no se atreva a hacer las cosas que le apasionan o que le gustan. Porque hay gente por ahí, ay qué charra, o ay qué fea, o le dedican. Sí, es eso. Es eso. Y cuando tú empiezas es bien difícil. Pero en verdad la estabilidad. Entonces también hay maneras de tú estar estable y sacrificar tu tiempo por las cosas que tú quieres. ¿Cuál fue el quote que yo compartí? Que a mí me encantó. Yo encontré ese quote y yo dije, es que esto es tan real y la gente como que no entiende. No, este no es. No, ese no es. Este es. Odias perder tanto que estás dispuesto a cambiar. O odias cambiar y estás dispuesto a perder. Ahí te voy, se me olvidó la mierda de canción que está en el background. Ah. Pero whatever. La cuestión es que tienes que hacer el cambio. Y tienes que hacer, hay que empezar a adoptar hábitos. Esos hábitos, eh, poco a poco va aumentándolo y adaptando tu vida para que, para que te ayuden a vivir de, de ese sueño, de esas cosas que tú ves que no son estables. Poco a poco hacerlas, hacerlas estables. Porque es posible. En el mundo en que vivimos hoy día, ese sueño loco que tú tienes, que no hiera a nadie, obviamente, y que no sea bien loco fuera porque, obviamente, por no irnos por ese rabbit hole. Pero si es, si es un sueño como el ejemplo que dio el Pokémon, hazlo. No es tan difícil. Edúcate. A YouTube. Cómo puedo, o sea, hay miles de maneras. Y en verdad, TikTok hoy día es la verdadera herramienta para irte viral. O sea, hasta en la música. Como que tú pones un original sound tuyo, de tu canción, y te vas viral y millones de personas empiezan a usar ese audio. Y tus canciones salen en la radio, salen en Spotify, salen todo. Sí, y hay muchas historias así bien locas de, 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 de gente como que, que la ha ido bien cabrón en TikTok. Y es por TikTok. Y es por, y en verdad que, y de ahí pues, ah, pues mira, estoy viviendo de lo que me gusta. Es posible, es posible. Y, perdón por interrumpirte, pero yo aprendí en, en la clase de Music Business que las disqueras están empezando a firmar, no sé, maybe no las disqueras, pero así, agencias y qué sé yo, están empezando a firmar, este, TikTokers con, que no tienen talento, que no han sacado música ni nada, solo por su following, cabrón. Y como que ahí los van desarrollando y son como una marioneta, cabrón, pero van a ser un montón de chavos. Claro, sí, sí. Este, ¿tuviste, tuviste la historia que pasó del muchacho que le sacó la canción al papá? No. Hay un muchacho que, que decía que el papá tenía una canción que la grabó profesionalmente en los 70. Y que como que, mano, esta canción de mi papá ahí está bien buena. Entonces el tipo es un músico. Ok. O sea, que no fue como que él, tú sabes, dándose al papá porque era su papá. Él era como que, él hacía sing along, sí qué sé yo, se me olvidó el nombre. Pero, la mierda es que está en los 70s de Spotify, al nivel. Al nivel de que como que hasta la canción supuestamente va a salir, le escribió Marvel para que esa canción saliera en Gardens of the Galaxy, en el Crazy Awesome Mix. De que ponen en ese, a ese nivel. Porque la canción está tan buena que se fue viral y fue en TikTok. Y él reaccionando, escuchando la canción por primera vez, y él como que casi llorándome, como es posible que papi tenía esto guardado. Entonces se va a virar por la reacción del que es casi llorando. Y después la gente, hasta el nivel que la gente, porque nunca el papá salía. Hasta el nivel que como que, mira, este tipo es, esa canción es de él o es del papá, ¿me entiendes? Como que todo el mundo empezó a dudarlo y después sale como que un review del papá. Y el papá como que, era él, cabrón, y yo sé yo. Y ya hablo, eso es tal garete. Sí, sí. Pero hay, hay, hay maneras. Yo sí, obviamente, esto es lo mío. O sea, mi meta es vivir de esto. Haciendo lo que me gusta, produciéndole a las, a los sueños de las otras personas, como Happy Productions. Y haciendo lo que a mí me gusta, porque a mí me gusta esto de las luces, las cámaras, la calidad de los videos. Y obviamente, hablar. Sí, sí. So, nada. Espero que les haya gustado la respuesta. Gracias Dani, este, chavarota Dani. Y felicidades a la mamá que venció cáncer. Acabo de ver el, el, bien cabrón. Ese está cabrón. Eh, fuck you, cancer. Y que vi el video ahorita, este, bien emotional. Y muy, muy bonito. Eh, acuérdense de seguirnos en todas las plataformas. Hoy también salió hipótesis. Para todos esos fans del fitness, esterofilia, hablaban, hablaban de la, de esteroide y un montón de cosas. Reemplazo hormonal y todo. Y reemplazo hormonal. Este, de cómo hacerlo, si eres atleta, cómo lo deberías hacer, toda esa cuestión. Y, por ahí, mañana sale otro café en mano, otro medio posible. Así que acuérdense de escribirme. Si no, pues uso de las otras, porque me, me, me enviaron muchas, muy buenas. Que, que, que se puede, se puede cortar tela ahí. Eh, ¿qué más? Ah, gente, el merch. Saqué esta camisa otra vez, en juambi.biccartel, eh, si no en el link abajo, eh, van a ver todos los links. Y donde dicen merch y camisa, ahí están las gafas, los stickers, están las camisas de Fuestal Gym. Saqué la de Zen con cojones otra vez, no sé si se acuerdan de esa. Saqué esta de Mételes, saqué el crop top de Mételes, saqué el crop top de ya Fuestal Gym, que me lo estaban pidiendo. Yo vi como un jaquecito nuevo. El jaquecito de Café en Mano. El logo nuevo. Con el logo nuevo de Café en Mano también está. Y la camisa también de Café en Mano con el logo nuevo. Pero, que ni yo la tengo, todavía no me ha llegado. Literal. Y, ¿y cuál era el otro? Ah, y de Juan B Productions, el abrigo también está allí. Así que, si quieren apoyar, además de obviamente hacer todo lo bonito, como mucha gente, gracias, que escribieron y le dieron like. Gracias, eso siempre ayuda. Eh, también acuérdense, el merch, hello. Mira esto, métetele. Acordarte, te mira al espéjito, coño, es verdad. O si no, así ya fuiste al gym. O si ya fuiste al gym. Así tú, tú tienes el poder que yo tengo cuando me pongo las gafas y miro a la gente. ¿Tú fuiste al gym? Esa camisa hace eso. Porque la gente, cabrón, la gente caminando, llevamos esa camisa. Y hay gente que yo sé, que maybe no saben quién soy. O saben quién soy, en verdad, no sé. Pero, el efecto, como que miren la camisa, se hacen. No, no he ido. Claro, y son gente como cashiers. Sí, sí. O sea, hay gente bien random. Que hacen como que fuck. A mí en el gym me preguntó, ¿cuál está el gym? Yo cuando me pongo la camisa. Sí, sí, sí. Estoy aquí, cabrón. Pero nada, gente, gracias por escuchar. Hasta la próxima. Acuérdense de hacer todo lo bonito y seguimos. Acuérdense de hacer todo lo bonito.